Hola YouTube, acá estoy en la entrada de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Vamos a aprovechar y hacer un vlog de viaje, así que vamos a recorrer Mercedes. Me acabo de tragar un mosquito, estoy acá en el cañón de la plaza de Mercedes. Atrás tengo la iglesia, enfrente tengo la municipalidad. Vamos a ver las imágenes de la plaza de Mercedes. ¡Suscríbete al canal! Estoy acá en la pulpería de Mercedes, un lugar emblemático, un lugar que les va a encantar con historia. Es del 1830, vamos a conocerlo y seguimos recorriendo la ciudad de Mercedes. Seguimos acá en Mercedes, ahora me enteré. ¡Eso! Acá estamos con los amigos de Mercedes. ¡Nos vemos! Y estamos acá en Mercedes. Me enteré estando acá que hoy era la fiesta del Durazno, así que vamos a conocer de qué se trata la fiesta del Durazno. Ahora estoy en el galpón del mercado del Durazno. Hoy como es la fiesta del Durazno, tenemos acá un montón de puestos muy interesantes que muestran distintos productos y distintas variedades y formas de consumir el Durazno. Y acá afuera hay una alta fiesta con un montón de food trucks y con un montón de cosas, así que espectacular el día acá en Mercedes con la fiesta del Durazno. Bueno y para terminar el día vamos a ir al Teatro Municipal de Mercedes que los amigos del Cruce del Arte hacen su muestra de fin de año y tengo la suerte de que van a cantar una de las canciones de Tiempo de Sueño, musical que hice el año pasado y la verdad que es un honor y es un placer venir acá y poder ver como lo que uno hizo sigue compartiéndose. Así que vamos a ver la muestra del Cruce del Arte y cerrar el día. No sé si voy a volver a filmar así que por ahora me despido diciendo nos vemos en el futuro. ¡Gracias!